Una conferencia de prensa que estará encabezada por la diputada Miriam Duarte y Inabel Pessoa. Victoria Aguirre es una víctima, Selene es otra víctima, ambas víctimas de un mismo victimario. Con lo cual, desde el Consejo Nacional de las Mujeres, hemos generado un amicus curiae, que estamos pidiendo la excarcelación y la absolución de Victoria Aguirre y justicia para Selene. En la falta de conocimiento de lo que significa la violencia de género, los ciclos de violencia, de qué manera esa mujer queda atrapada dentro de la red que él va generando con ella y con todo su entorno, el agresor claramente considera a esa mujer un objeto, una cosa. Y la realidad es que la justicia debería actuar desde otro lugar, desde garantizar los derechos a cada una de las personas, pero fundamentalmente no cometer el atropello de que alguien esté más de dos años privada de su libertad por algo que realmente no cometió. Desde el Consejo Nacional de las Mujeres hemos decidido no solamente continuar el apoyo a la familia, a Victoria, a seguir exigiendo justicia por Selene, sino que vamos a crear una mesa interinstitucional con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con el INADI y el Consejo. Y vamos a seguir de cerca y haciendo todas las medidas necesarias para poder garantizar justicia para Selene y libertad para Victoria Aguirre. Victoria está siendo juzgada por homicidio agravado por el vínculo por la muerte de su hija Selene por un hecho que no cometió, por un hecho, como decía recién Fabiana Tuñez, del cual fue víctima. Venimos a cuestionar también duramente a la justicia en misiones que la está juzgando. Una justicia que la pone en el banquillo de los acusados cuando en realidad ella fue víctima de la situación que vivió. Una justicia que no incorpora la perspectiva de género. Desconoce lo que vive una mujer víctima de violencia. Cualquiera que haya vivido esa situación sabe que es muy difícil tomar algunas decisiones que para quienes no la hemos vivido pensamos que es normal y natural. Observamos la parcialidad con que muchos medios acá en Misiones han abordado el caso. La han sentado en el banquillo de los acusados sin tener acceso o por lo menos interés en leer integralmente el caso en sí mismo. Existe el propio testimonio de Victoria. ¿Por qué la justicia no le cree? Y esa es una característica de la justicia machista y patriarcal que descree de la palabra de las mujeres cuando denuncian y piden ayuda. Lo hemos visto en infinidad de casos. La fiscal le pregunta ¿por qué no pedías ayuda? ¿por qué no te escapabas? Hay que ponerse en los zapatos de una mujer que está secuestrada, que está viviendo violencia, maltrato, amenazada con que le maten a su hija si pide ayuda. Hay que ponerse en ese lugar para poder entender la situación en la cual estaba Victoria. Hoy nos enteramos por los diarios que la justicia rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa cuando ayer le habían dicho a la familia que se iban a ser notificados el martes. Y resulta que se enteran hoy por los diarios y ahí vemos nuevamente esa parcialidad de parte del tribunal donde las partes se tienen que enterar por los diarios de una resolución del tribunal. Desde el colectivo Ni Una Menos pedimos y exigimos la libertad y la absolución de Victoria Aguirre. y denunciamos la justicia patriarcal y machista que la está juzgando. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos